Muy buenas gente, aquí Tiperal habla, estamos de nuevo en un vídeo de I Am Alive Nos encontramos aquí con Adam, como siempre, nuestro aventurero, nuestro escalador Nuestro farmacéutico, porque venimos a por medicinas aquí a los edificios que están en totales ruinas Madre mía, el día anterior la de combates que tuvimos En el episodio de antes A ver, por aquí no sé si se puede subir No sé para qué está esto aquí, para nada por lo que veo Y bueno, vamos a ver si damos con el edificio Que bueno, que es este donde estamos El que tiene Vale Vamos hacia allá Bien, estaba aquí, no se decidía Tenemos que pillar la medicina para May, que la dejemos en el centro comercial Vale, en aquel lado hay algo Seguramente en el piso de arriba Pues voy a mirarlo Porque si hay algo Va a ser para mí No, no tiene pinta No tiene pinta Me queda sin brazos, eh Vale, aquí se puede bajar Pillamos el bidón Y por ahí creo que puedo cruzar hacia allá ¿Veis que si nos tiramos puedo subir? Sí, parece que sí que puedo subir Vale, a ver lo que se puede hacer Tenemos una botella de agua Pues hombre Nunca va a venir mal Recursos aquí No nos van a venir nada mal Así que bueno Pillamos este agua Hombre, también podemos ir por ahí Hay dos caminos Creo, eh Igual allí es para pillar otra cosa Eso lo vamos a ver ahora Arriba Supongo que Se debe de poder ir por aquí, ¿verdad? Se debe De poder ir Igual, ¿no? Sí, sí, se puede Para pillar analgésicos Bueno, más o menos la zona Hay otros otros objetos ahí abajo ¿Podré saltar ahí enfrente? O sea, tú es que algunas veces no me fío A ver Vamos Bien Un bidón Y un anclaje ¿Y otro anclaje? ¿Cuántos anclajes tengo? Tengo cinco Cinco anclajes Y ahora, pues, se puede volver por esta zona Y aquí ya no queda nada Solo muerte Vale Esto es sospechoso Muy bueno Bien Vamos arriba Hay tipos duros y debiluchos Acaba primero con los O sea, con los duros ¿Por qué me ponen esto? Me va a parecer más peña Por aquí debería de poder salir Ah, no, que hay cristal Hay cristal Vale Pues tenemos los dos bidones Vamos a poner esto en marcha ya Consigue la medicina De la caja Solamente la guía No está nada rota La guía del ascensor Me refiero Ni se ha doblado Ni nada Vale Por este lado no se puede subir arriba Será por el otro Quiero pillar Es una lata de comida, creo O analgésicos No sé lo que son Bueno, no me va a dejar ¿Por dónde llego al techo de esto? Parece que hay un campamento Ahí al lado Bueno Pues vamos para allá Vamos Arriba Vale Vale, ponemos un anclaje aquí Vamos Supongo que merezca la pena Si es un simple refresco Igual no Plata de refresco Es diferente No, es igual Es de estas De estas He perdido un poquito De Fuerza He perdido un poquito De fuerza No sé si esto merece la pena Nada Bueno Siempre nos pasa igual Vamos a ver Si voy por aquí Me ahorro La otra escalada Está dañada Talla de agua Más hacia arriba No sé si habrá algo ¿No? Ahí hay Algo para pillar Vale Vamos Esto voy a tener que ir Todo lo hacia allá Que pueda ¿Verdad? ¡Hostias! Floja, 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 floja ¡Floja! ¡Cadre mía! Vamos, vamos Si ha estado cerca Sí No ponía el El anclaje Esto está de porrazo Bastante hermoso Ahí es donde hemos saltado Antes, ¿eh? Cómo está enlazado todo Vale Vamos arriba Vale Podríamos recuperar Un anclaje Si me vuelvo a tirar Y vuelvo a hacer El recorrido Quizá no sería Mala idea Porque Bueno, quieras que no Vale, anclaje recogido Vale Vale Bien Vale Bien Vale Bien Vale Vamos Agárrate Cada vez estoy perdiendo más Vamos, 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 vamos Nos tomaremos un refresquete, creo Igual no Vale, bien Igual nos tomamos una lata de comida Ahora si encontramos algo Es probable que por aquí tengamos algo A ver Voy a subir por aquí esta vez Esto no nos lleva A ver, ¿qué tenemos? La lata de comida nos lo recupera todo La botella de agua Podemos tomarnos una, sí Vale Vamos arriba Lo tenemos ya hecho Hostias, pues igual no Vale Ahí hay algo A la izquierda Llegamos Yo creo que llegamos de sobra Al objeto que sea Aunque creo que esto de ahí se va a romper A ver lo que tenemos A ver si fuese un anclaje o algo Rápido Rápido Una bala Sí Y tanto que nos va a venir bien Nos va a venir de perlas Tío Nada Esto se ha caído Iba a decir Tengo curiosidad Porque hacia la izquierda Gira Por el edificio Y creo que es posible Que hubiese algo allí Pero bueno Vamos arriba por aquí Por el de arriba del todo O sea, hay que subir por este Probable que tengamos que usar anclaje Por el tema de que hay que pegar un salto allí arriba Y esas de las que se caen además Esta de aquí al lado Tomo algo Un refresquillo Es que es mucha tela Es mucha tela Vale Para esta cajita Un poco de ibuprofeno Y punto Lleva la medicina a May Has encontrado una cuerda y un gancho arrojadizo A ver si me acuerdo de como iba esto Porque puede ser la opción a muerte Más próxima que tengamos No solo de ese edificio Son unos apoyados en otros A ver Vale Bien Vale No sé No sé Todo eso que me ha salido ahí en pantalla No tengo ni idea De a qué se refería Es más fácil Que me ponga Pulsa X Porque es mando de Xbox Y luego A para soltarte Y ya está Sin más Líos A ver ¿Y ahora qué? Ahí al Enfrente Supongo Vale 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 Perfecto Uh Un inhalador Esto que es ¿Por dónde hemos ido Antes? Tiene pinta de tener A ver Por dónde subo ¿Puedo llegar de alguna manera ahí enfrente? De un salto no llego De un salto me mato Pero vamos ¿Cómo hago para...? ¿Cómo hago para...? Ah, vale Tengo que acercarme mucho Vale Bien, buena Somos Tarzan De los monos Este no sé para qué está Porque realmente no sirve para nada Aquel sí Pero el otro no Espérate tú Aquel no sirve Con ese nos balancearemos Para subirnos a la viga Pero si me engancho En aquel Vale Podría irme allí Bien Lo pillo Muy bien, ¿eh? No se puede hacer el monete Ay, Dios Voy a perderlos todos No me jodas Exacto Vamos con May No se puede hacer directo O sea, no puedes soltar En plan Iba a decir ¿Qué? ¿Encharted? No se puede Vale Hay un inhalador aquí abajo Está ahí Vale Hay que hacerlo de uno en uno Bien Perfecto Vale Hay que agarrarse aquí Es que Que me lo diga esto De otra manera El juego Y no me hubiese pasado Lo que me ha pasado antes Digo yo Pues igual me puedo Desenganchar de uno Y enganchar en el otro Ahí en plan Pro Pero no El tío no es tan pro Terremoto, ¿eh? Ojo Otro Otro Quake Hold on Claje Perfecto Perfecto I don't think I can make that drop Vale Voy a tener que bajar Buah Por todo el edificio Volcado Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga Bien Bien, aquí podía haber algo, tío Podía haber algo No me acuerdo si había objetos Para pillar Por el camino Ni cuál es el mejor camino Ni cuál es el mejor camino Diría que la Diría que no sirve de nada Venir aquí Qué bien Ahora, ¿hacia dónde mejor? Derecha o izquierda No tengo ni idea Se podrá cruzar luego por allí Vamos a ver qué se puede hacer Vale, 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 vale No nos ha servido de nada Ir hacia aquel lado Vale Vale Vale, parece que la vuelta va a ser más rápida El andamio Hay una persona ahí abajo Me acuerdo de ella Buah Uh Hola Un botiquín Tengo dos No me cuentas nada No me cuentas nada Vale Vale Por aquí detrás Estos son Aquí estaban los Con los que he peleado antes Que no están los cuerpos Ahora Por lo que veo Pero sí Ahí estaban Descansa un rato Sí Ahí veo algo Arriba Arriba Vale Salas de rehidratación Salas Salas He dicho Sales 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 Vale Que me da esto Capacidad de resistencia No estaría nada mal Tomarlo Pero igual Cuando esté un poco más fastidiado De ambas cosas Pillo una lata de comida O algo Aquí no queda nada más No parece De este lado No sé si podré llegar Cajas de suministro Supongo que La pista que daba Este de ahí abajo Es esta Por ejemplo Esta verde Que tenemos ahí Que de ahí han salido Las sales Vale Aquí no hay nada ¿Por dónde abajo? ¿Por aquí? A ver Que no lo pillo Vale Debo saltar Enfrente Supongo Vale Bien Vale Perfecto Cuando te rodea Un polvo enso Tu resistencia Seguirá agotándose Vale Escala por encima Vamos a volver A bajar A la calle Por lo que me están diciendo Si Parece que si Estamos de manera Que ya podríamos A ver que me sitúe Primero Antes de nada Porque todavía no sé Si estoy exactamente Donde antes Estamos bastante Más adelante Parece La entrada al metro La entrada al metro Mapa actualizado Si Parece que hay un barco Aquí Un jodido barco A ver que voy a acabar Cayéndome Lo estoy viendo venir Vale Vale Lata de refresco Macedonia Macedonia Algunas paredes se pueden escalar Algunos edificios también Se nota Se nota muchísimo El no llevar Resistencia Al tope Tanto que se nota Se nota bastante No sé que bueno Hemos recogido ahí una latita Podríamos hacer lo mismo Por aquí Ya sabemos que Buscando Ahí Buscando Ahí Recuerdo eso de arriba Lo recuerdo No sé si hacerlo ¿Por dónde se subía Ahí? Vale Tío No me lo creo Que por esto mueras No me creo Que por esto mueras Joder Es un poco inútil Un poquito inútil Jeringuilla Jeringuilla adrenalina Jeringuilla adrenalina Vale Vamos peor Me hace Me hace Me hace Un caso Tremendo Esto Un caso Tremendo Vale Por ahí veo una escalerilla Para poder subir A ver la jeringuilla Resistencia al máximo Esto es para cuando Esto es para cuando estemos De escalada De escalada Porque a ver si es más fácil Lo que pasa es que hay una grieta Si no se puede Hay una grieta Please Punto de enganche Vamos Tío Yo no creo que sea tan idiota No lo creo Voy a dejar Todo aquello atrás Gente ¿Por qué paso? Tío Lo que no me lo creo Que pueda ser tan Idiota este tío Sí, sí Muy bien Punto que lleva Al centro comercial Pues es que no llegas Igualmente La madre que te parió Ahora ya Ha decidido Poderse subir Joder tío Se supone que esto Ya lo habíamos Investigado ¿No? Sí Esta zona Ya la habíamos hecho El objetivo Está ahí delante Prácticamente Es subir Por donde mismo Subir por donde mismo Mira que podía llevar Un montón de continuos Todas las veces He muerto Por tonterías Todas Por movimiento Del personaje Más que porque Venga un enemigo Y me mate Vaya tela No, a ver Me mato otra vez Vale Ahora arriba Maldito Me pone más nervioso Esto que otra cosa Muy nervioso ¿Vale? ¿Es por aquí? ¿O por allí? Ah vale Que se podía subir Por aquí Yo antes Antes no Porque no he podido Antes Hostia Hostia Que ahí hay uno Llevo un machete Tengo dos balas Vale hombre Vale Él solo quiere proteger Lo suyo No te preocupes Hombre Iba a matarlo Y a pillar Lo que hubiese ahí Porque dentro No vuelvas No vuelvas Dice No vuelvo Tranquilo Hostia Es que aquí hay más Fuera Que no dispare Venga Eso es lo que quería hacer Pero no sé por qué narices Se ha puesto a Darme balas Necesito balas Vale Sigo con dos El otro de allí De aquel lado Estará acojonado Mira Todavía vuelve Y me revienta Madre mía Cuando salen así muchos El primero que tienes que fijarte Es en quien lleva el arma De fuego Madre mía Vale No se ha leído mal del todo Seguimos con dos balas Eso me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Vale Me gusta Oh pobre, quiero dormir Que usemos el metro Hay que llegar a la estación de metro A la estación de metro Con lo acogedorcito, ¿qué es esto? ¿Tienes una hija de la misma edad conmigo? Sí, sí ¿Dónde está ella? No sé, May Volví a Habiton para encontrarla Bueno, ya que te ayudas a encontrar a mi mamá Te ayudaré a encontrar a tu hija Gracias, May Eso sería una gran ayuda Qué grande es, May Aunque en realidad es pequeñita Pero muy grande Vale, pues ahora toca irnos ¿Os acordáis dónde nos puso antes de entrar aquí al edificio? Bueno, antes de entrar, no Una vez que entremos Intenté bajar a la zona inferior Y me decía que no era el momento Que no era el momento Pues es ahora el momento Hay que bajar al metro A los túneles del metro ¿Y es por ahí delante? No se podía por abajo, ¿en serio? Igual, aquellos para pillar algún objeto extra Alguna cosa No sé ahora mismo, gente Como ha habido algunas muertes Seguramente que habrá hecho algún corte Así que no sé lo largo como me habrá quedado Pero creo, gente, que voy a dejar el episodio por aquí Supongo que haya esto guardado No hay como un punto de guardado Ni nada así Así que bueno, gente Dejamos, como digo, el episodiete Ya tenemos a May con nosotros Mucho mejor Nos dirigimos hacia la posición de Henry Nos vamos por el metro Como estábamos diciendo Y nada Eso será en próximos episodios Muchísimas gracias por haberlo visto Espero que os haya gustado Si dejáis un pequeño like O un comentario Os lo agradezco mucho Podéis dar dislike Si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Nos vamos viendo, gente Un saludo ¡Chau chau!